En su visita a la delegación Gustavo Amadero, Alejandra Barrales se dijo lista para ganar el tercer debate y último debate al tiempo que celebrarán en la recta final su campaña que sostiene una tendencia a la alza. Reiteró que en estos últimos 20 días seguirá recorriendo las 16 demarcaciones o delegaciones para ganar con una diferencia importante de los votos. Dijo que la capacidad de organización para cuidar las casillas es una fortaleza del PRD y ahora con el Frente se ratifica por lo que trabajarán unidos para que se garantice y sea la voluntad ciudadana la que manifieste y se respete el próximo 1 de julio.